¡Ale, Krishna, 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 Hare! ¡Ale, Ramo, 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 Hare! ¡Ale, Ramo, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. . Gracias. . Gracias. . Gracias. . Gracias. . . . Gracias. . Gracias. . . . Gracias. . . Gracias. Gracias. . . . . . Gracias. Gracias. . . Gracias. . Gracias. 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 Bye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que le prensa a Kamala Anjali que se le haga feliz o no, que la madre feliz o no. Gracias. Sabemos que la explicación de Narottam Dashthak o Tumar o Ridaya Shada Govinda Vishnam Si Vaktya Vishan Vaktya Vaktya Maharska Gavaptya Tuduk Tumar o Ridaya Shada Govinda Vishnam Ar Govinda Kahelam Vaishnabaparan In the heart of Vaishnava, Krishna will rest in forever. Govinda also dice, Vaishnava is my heart and soul. Let me talk about the glories about one great Vaishnava. Today is... Yes, now I remember. It was the last year, physically, the first time that Bharati Maharaj was lost here. I was in... I was in Jagannathpuri. He was also in Jagannathpuri. Today is the day of Shilabhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. The last year, when Shilabh Maharaj was still here, he was in Jagannathpuri. All of them were in Jagannathpuri in the same time. There was a place... You know this... Two days before, the chariot festival, I thought the festival where he was. I just went to see him, and he gave me the Somosha. He gave me the Somosha, you know. And then I asked him, he said, you're a master with the Somosha? And I'm like... It's expensive. The Maharaj is coming here, take it. Anyway, so the apprentice, he says, I want you to stay here until the Kaddishli, and the Wadi Maharaj. Then he says, they arranged my ceremony, anniversary. Really? Unfortunately, I have to go to Europe. And that time, I came there. I'm sorry. But, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. the festival happened in our temple, at Jagannathpuri. The Wadi arranged that festival, in our temple, at Jagannathpuri. The Wadi arranged that festival, so today, let me talk about Marthima, this el carisma el carisma un pequeño chino un pequeño chino un pequeño chino que tenía bien y mantenía un cabello como un cabello como un cabello por el cabello algo que aconteceu un cabello un cabello un cabello un cabello otro cabello un cabello el cabello aunque tu perdes es muy grande y con los ojos grandes y a ese momento él portó una minera me sentí muy nervioso me sentí muy nervioso me sentí muy nervioso en cualquier modo el barato Maharaj fue el general señor Y yo era el secretario general de Sri Chaitanya Gaudiya Mata. Naturalmente, yo estaba muy preocupado. Y yo era el secretario general. Y de repente cuando estaba cerca de él, yo entendía que era muy fuerte y lo asfixiaba hacia todos. Yo recuerdo que era mi casa de mi padre, en Vila. Así que yo vine y me dijo que mi espíritu me pidió con él en ASAP. Con tu padre? No. Que yo me pidió que tenía que ser como mi padre del ASAP. Porque él era demasiado viejo, ya que necesitaba un apoyo. Yo tenía un dilema. ¿Por qué tenía un dilema? Un lado quiero renunciarse. Otra. Quiero ser industrialista. Industrialista. Big o small. Un gran negocio. Así que, de todas formas, los dos contradicciones, renunciar y el industrialismo, que no se mezclan juntos. ¿Por qué no se renunciar? Porque no puedo dar. El balamo me dará algo. No puedo dar. Puedo dar a otros, pero no puedo dar. Por lo tanto, quiero ser industrialista y quiero buscar financiera. Era mi idea. El deseo de engañar en esta empresa podría servir financiera. El infrastructure, que yo estaba mirando en el siglo XIX, en el siglo XIX, el siglo XIX y el siglo XIX. Si todo el Masada y el mundo estaba así, entonces tengo un problema. No. No. En el segundo sentido, puedo tocar, puedo ir en oro. En el otro sentido, puedo ver que no etapa. Dos. Dos de las dimensiones. Entonces el dilema, yo decidí ir a visitar mi hermano y preguntar su opinión. Y aunque mi pensaba que cuando me escapa el gurudupo, si me dijo no, entonces puedo estar. Cuando me fui a mi hermano de mi hermano de mi hermano de Calcuta, Entonces, me decía, entonces, mi hermano de mi hermano de Calcuta, en la casa de mi hermano de mi hermano, de hablar, para hablar con nosotros, y entonces, i sé como un hombre, así, me dije bien, ¿por qué? Entonces, me dijo, mi hermano de Calcuta, mi hermano de Calcuta, me dijo, entonces, mi hermano de Calcuta, Él está tan contento y dice que esta vida no se eje en el dinero, se eje en el Kuru-Shéva. El martímo se siente. Ok, las domicilias vienen. Y me llamo. no, y bien, bueno, eso irá. Y entonces, de Calcuta, él est allé en el village de su gran-pher, y cuando entró en la casa, había también Shirovati Maharaj, que estaba con su gran-pher, y todos los dos estaban tan contentos de ver Maharaj, y me dijeron, ¿cómo se hace que tu es arrivé? Y entonces, Maharaj le racionó qué se había pasado, y su gran-pher estaba tan contento, y le dijo, escucha, en esta vida, no se hagan después de la gente, siempre se hagan por el dinero, y siempre se hagan por el servicio de tu maestro espíritu, tu eres el Barathe Maharaj. Y Shirovati Maharaj también estaba tan contento, y le dijo, ¿cuándo irá venir? Entonces, yo le dije a que el Barathe, me pidió venir allí, en el día de hoy. Luego, me dejó saber exactamente qué día y el tiempo de irme a mi casa. Ok, yo voy a estar allí, cuando no llegue. Cuando tú eres el Barathe, y le dijo, bueno, y luego le dije, pues antes de irme, pues después de irme, me dijeron, mi posición a la RBI, en el Distributo de India, ROC, significa Registrador de Empresiones, por ejemplo. Y luego, yo llegué a llegar a 5 pm. Y luego, él estaba esperando a mí, en 5 pm, en frente de Chaitan, en la Goyimac, en Calcutá. Y así dijo, ¿cuándo vas venir? Y Shilomarad respondió, mi gordo me dijo de venir a jeudi para me decir que el día yo debería quitar mi vida de familia. Y así, antes de ir a ir a jeudi, ya que ya dado mi dimisión a todos los varios bureaus para darme la resiliación de mi trabajo, y así, creo que llegaré a 5 horas. Cuando el maradá llegaba a Chuititania Bodhi, en Maratangalcata, el maradá estaba ahí, y estaba en la grilla y le dira y le attendía para la vida. Un gran sorpresa, ahí está el maradá. Y le pido, le pido, le pido, el maradá, el maradá. Y luego, yo voy a ir a la vida. Y el gurudev me dijo, ¿qué? Y le pido, y le dame, 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 y le dame. Y le dame, y le dame, y le dame, le dame, y le dame, y le dame, y le dame. Y le dame, y le dame. Y le dame, and with me aske me of when you come. He's like, you right? Y ye that's so happy. ... Shulhamarad, il a offert ses hommages, Shulhamarad, il a offert ses hommages au Murti Chijilatamainanath, ensuite il est monté dans la chambre de son maître spirituel, qui a regardé dans son Almanay, dans son calendrier, pour trouver la date de Bamagur, pour qu'il puisse quitter sa vie de famille, et ensuite Shulhamarad, il est redescendu, et Shulhamarad était encore là, en train d'attendre, et il a dit, alors c'est quand que tu vas venir, et il a demandé au Pujari Shikak Prabhu, il a dit, donne-moi une boîte de bruchade, Et Nathaniel se plusha à Shulhamarad, il a dit, alors quand est-ce que tu vas venir? Donc mon passport a besoin d'un adresse, parce que je ne peux pas mettre mon adresse dans mon home, mais je suis resté à Shulhamarad, avec mon spirituel master, passport, officer, sauvage d'un adresse, ils ont donné l'adresse, ils ont donné l'adresse, donc c'est pourquoi je devrais avoir l'adresse? Il a dit, le maître maître saut là, le maître maître saut là, l'adresse n'est pas là, et voilà, le maître saut ici, Bakti Shumdor, Merci Maharajay, me dire, ¿Puedo decirle, si, ¿por qué? ¿Puedo decirle a un adres? ¿Ares por dónde? ¿Por qué estoy aquí? Adres por qué? No, 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 no. El siguiente día Aisha, Bharudimala, fue a la vez, con los sticks, él vino, en el cuarto cuarto, y le dijo, ¿Maharaj, yo tengo una cosa que me ha? ¿No? y 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 de Hyderabad il a sortit les doigts et il a dit tiens ça c'est pour toi donc Maraji l'explique à quel point Maraji il était tellement affectueux aussi longtemps que Maraji portait la couleur blanche les doigts blancs, Maraji lui donna toujours, c'est lui qui lui donna ses doigts sa gentillesse était tellement attirante il parle tellement à la Boring Brahmin family Qu'est bon quand ça viendra dans un autre temps la verdad la verdad el brahmi nature es lo que es posible la naturaleza y la naturaleza son completamente de su naturaleza y la naturaleza y la naturaleza y la naturaleza es muy bien según mi la naturaleza el barají maraj el barají maraj el barají maraj el barají es como un inspirador ¿por qué inspirador? el barají es como un porque el barají 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 la En el día de la noche, se ponía agua en la cocina. Ahora es muy hot. Pero antes, muy muy cold. En 1993, 1990. Y en el día de la noche, era muy cold. De vez en el día, me quedé en el barrio. So I make hot water I only carry you one bucket water For your Guru Then my master He said You are Vaishnava How can I take your seva And put it in my pillow For my use For my service And put to my feet I can take your water Like this Plus you touch water And it's living on the head Why he said Vaishnava He said Brahman Vaishnava He's Born in Vagin family Then he's Vaishnava More powerful So your Guru Maharaj told you to put Told him He brought buckets of water He would bring water to your birthday At that time I was not there I actually I should not even pour 93? Oh no, before But that's 1960 1970 I mean It's not in the world And so during the Bratman The Parikh During the month of Karthik Il n'y avait pas des gardiens Pour le soir Des gardes Pour protéger Parce qu'il y avait des tentes À cette époque-là Il mettait des tentes Pour que les dévots Ils dorment la nuit Mais il n'y avait personne Pour protéger des voleurs Et donc Shilabhati Il avait dit Il faut qu'il y ait un dévot Qui reste veillé toute la nuit Pour protéger les dévots Donc Shilabhati Donc Shilabhati Maharaj C'était lui qui faisait ce service Et pendant la nuit Il faisait chauffer de l'eau Dans une grande casserole Parce qu'à l'époque Durant le mois de Karthik Il faisait très 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 froid Maintenant Comme il y a le réchauffement climatique Il fait de plus en plus chaud Le mois de Karthik Il ne fait pas si froid que ça Et donc Le matin Quand l'eau était chaude Il apportait un seau Shilabhati Maharaj Apportait un seau Et Shilabhati Pramod Puri Maharaj Et Shilabhati Pramod Puri Maharaj Il lui disait Tu es un Vaishnav Comment est-ce que Je peux accepter Du service de toi Donc d'abord Il lui D'abord il lui touchait les pieds Non Il touchait Shilabhati Maharaj Non Il touchait le water Ah tu touchait le water Ok Donc Shilabhati Pramod Puri Maharaj Il touchait l'eau Il le mettait sur sa tête Et ensuite il l'acceptait Et Shilabhati Pramod Puri Maharaj Disait qu'il était un Vaishnav Dans le sens Qu'il est un Brahma et un Vaishnav Donc c'est le Vaishnav le plus avancé Jaitananda Bhagwat says If Brahma Becum Avaishnava Not Vaishnava Not Pauline Vaishnava Principles Then If anyone See their face That his Spiritual Priest credit We Actu diminishing It ever did But If Brahma Become Gaishnava They become Such a Aspecial They have to deliver Three Problems In a way They are such Powerful Now I have to say I have to say I have to say My spiritual master así que de lo ver, para que todas las actividades estuquen van a bajar de más en más. Así que si un Brahmana devient un Vaishnav, él es capaz de liberar los tres sistemas planétarios de la Universidad. Y un tel Vaishnav... Entonces, si el Bhakti Maharaj era un tel Vaishnav, si el Bhakti Pramodpuri, el Mahara era un tel Vaishnav, si el Bhakti Vedantanara, el Mahara era un tel Vaishnav, si el Bhakti Daita Madhav, el Mahara era un tel Vaishnav. Por supuesto, el Vaishnav, el Jatibuddi, significa que si pensar en cuál es el Vaishnav coming from, cuál es el conocimiento, cuál es el castillo, esa justificación nos llevará a la paz. Y también dice que si uno considera un Vaishnav según su castillo, esta mentalidad nos emmenará hasta el enfer. Pero el Bhakti Sastra dice que el Brahman, el Brahmaniano, que el Vaishnav, se puede liberar tres o cuatro de la Universidad. Se puede liberar tres o cuatro de la Universidad. Pero las Escrituras dicen que si un Brahmana devient un Vaishnav, se puede liberar los tres sistemas planétarios. Tengi Mayabha, Bharati Goswami Maharaj, en la Universidad. Tengi Mayabha, Bharati Goswami Maharaj, en la Universidad. Tengi Mayabha, Bharati Goswami Maharaj. Tengi Mayabha, Bharati Goswami Maharaj.- ¿Cómo se hace también? Tengi mayabha,ciamoci barking. Tengi mahu, Radfield. y a étudié a Mayapur. Sauf que el día de la inauguración del templo, Shidha Bhakti Prima Purimharaj fue involucrado en otros servicios, en otra ciudad. Entonces, Shidha Bhakti Prima Purimharaj para hacer la instalación de la primera pierre, de toda la inauguración. Él le ha dado este posto de inauguración. Entonces, Gurudev ha deseado establecer un templo para el dígis. El dígis templo necesitó dinero. En ese momento, solo tenía 60,000 rupes en la mano. Y yo estaba pensando cómo hacer un templo con más dinero. Y yo le pregunté a Bhakti Prima Purimharaj, ¿Qué hacer? Start whatever you have. Start. Then you can see. You can see the real miracle of Lord Spirit. Because devotees, your devotee have desired to make a temple, the money will come eventually. I really practiced this, I started. When I finished, it almost cost 700,000 rupes. But no date. How it becomes supported by different devotees, I can realize it. A temple in the Bible, that's 700,000 rupes cost. Entonces, su maître spirituelle, su Parti Prima Purimharaj, él había ese désir d'établir un temple sur ce terrain, en Maipur. Mais à l'époque, chez le Maharaj, él n'avait que 60,000 rupes. Donc, ce n'était complètement pas suffisant pour construire un temple. Donc, il a approché chez le Parti Prima Purimharaj, le Parti Prima Purimharaj, et lui a demandé ¿Qué hacer? Il a dit «Tu commences, déjà juste tu démarres, et parce que c'est le désir d'un pur dévot d'établir ce temple, alors il y aura tout ce qu'il faudra, ça va suivre, ne t'inquiète pas. Et je me le dis qu'à la fin, le temple, il a coûté 700,000 rupes. Et comment est-ce que cet ardent est venu à travers les dévots, ils ne se rendent même pas compte et ils n'ont construit sans aucune dette, seulement avec les donations des dévots. Il s'occupe d'incident. Parle-Regcir bringing dizain. Ça a été saindra, il y a si aussi sur par qu'il pas il ra le et Anyway, it was Jalandhar, you know, two years before, three years before his physical departure, after Jalandhar, he devoked it as an allowing him to come. Okay, I can't go there, or he is sick. Anyway, there Bharati Maharaj saw him in Parikhama, then he sent at Madhaktaya Prabhu to call Buddha and Maharajaya. I went there. Who was the servant? They say, Maharaj is sick, you have to go there for five minutes and come back. Then he said, Bharati Maharaj, sit there and keep me on the one and a half hour, speaking. So many things he said. And our last thing he says, I have desired to buy a land in Mayapur. Is it possible for you to find out a land for you? For me? Yes, or not? Yes. So whatever the temple he had now, I think I'll choose for you. But it's supposed to buy a land, I give it. Mayapur. 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 personal, ellos han dicho que el Maharaj no está en forma, así que si usted quiere resta solo 5 minutos. Entonces, él ha dicho, ok, él entró y el Jilabharati Maharaj le ha hecho assemos durante 1 hora y media, ellos han hablado de diferentes cosas y en último, él le ha dicho, él ha un deseo, que yo quiero acheter un terrain, yo quiero haber un templo a Mayapur, ¿est-ce que tú puedes ayudar? Y el Maharaj le ha dicho bien sûr, y entonces, el terreno que el Jilabharati Maharaj es aquí a Mayapur, y un nombre tan grande pero v Соっぽ y en hoy, ¿qué? Aquí hay un lugar más difícil de apariciones para que el Jilabharati y el Jilabharatiующuh, y el Jilabharatiás, el Jilabharati, el Jilabharati, el Jilabharati en el Jilabharati Siempre, en el Jilabharati el Jilabharati, el Jilabharati. Hoy el Jilabharati también, ¿qué? Y es también Shayan y Kadeshi que hay un día de superman augur. Hay una pregunta para ti. Si estás llegando a Paraguay para ver con el bhaktiveda de Mahana Goswami Maharaja, supongo. Y ves que el Mahana Goswami Maharaja está dormiendo. no no es capaz de hablar ¿qué es el frío? ¿me sentirás feliz o no? ¿me sentirás la separación o no? ¿no? es la misma cosa porque hoy es el día el Señor se hizo separación por los devotos ¿por qué? el Vrindavan residence porque el Señor de la Vrindavan estaba en Vrindavan en el Chundara en Vrindavan entonces el Vrindavan se regresó en Vrindavan pero él tiene que regresar y después después el Vrindavan se separó se separó y se quedó por eso el Vrindavan que se llama el Vrindavan 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 Ahora si, supongo que Swahara es drawing a triunf Michigan y es verdad que quieres ser un grupo de disfra Yo puedo quedar en su lugar Y si elog contemptuyeron Y otro que pensas de que solo me quieran ser buscando En fin para hern'tarte Entonces supongo que un gurú me preguntó que me gustaría estar en casa, y si un día me dice que me gustaría estar en casa siempre, ¿cómo se sentirá? ¿Es fluido o no? No, 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 no. Si tú estás atrasado, te mataría si te siento separación. Esto es que estamos practicando. Como en Radharani, cuando Krishna se dejó. Krishna se separa, Radharani se separa. Se separa, cuando Krishna se dejó Madhura, entonces, de separación, ¿cuál es Radharani? Lament. Deena de adranathe, he madhuranathe, gada volakashe, higaranta del loco qataram, hedaito bhammati kim karamaham. Deena, means, who can deliver all fallen souls. Do you know the other means? You have kindness for all fallen souls. Krishna, before he was Vrindavana, the Lord of Vrindavana, now out of separation, Radharani, the sulky movement outside and inside so much love, she said, you are no more Vrindavana, the Lord of Vrindavana. You have become Lord of Madhura. And so, Radharani, also, when Krishna part of Vrindavana, she is in separation. We can see that, Krishna is in separation, as I just explained, and now we are talking about separation from Radharani. So Krishna part of Madhura, and Radharani, so, so, she sings this verse which says, Oh, you are so compassionate against the souls of women, and, 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 she shows this, this, and, and, she shows this, , but parameter separation, heart like a jump ing, from the body, , and so must get crazy, he why anxiety, oh my dear, , what I do now, without your service. ¿Suscríbete a esa separación? ¿Qué es el gurú? El gurú es el nombre de ustedes. Los discurso, los discurso. Un testimonio de la mayor. La separación es mucho para Dios. El gurú es el nombre de ustedes. Y al cual se le preguntó, ¿Quién es nuestro maestro espiritual? Vamos a decirle a los unos. Y a los días de apariencia y de después. ¿Y lo se siente la separación? la devotión no nos permitirá ser más contento siempre nos permitirá Señor ¿cómo? ¿por qué no nos permitirá con esta actitud de servicio? creo que el Nima es así Era full of enthusiasm to bear with me, now he's thinking when I leave, I'm free. This is a lot of Nima, actually everybody has insight, but they are not telling. This is the situation, we can just pretend like to practice devotion, but the real devotion means to have attachment of service, not for name and fame, only for the satisfaction of object of service. I was there three days in Portugal in a row. And the last day I came, see if I'm relieved. It's a problem, it's not, it's not, it's not as good, but I, most probably I saw a little bit of a lot, but this is not as devotional move, rather than prove it. I become crazy, what I do now, without your absence, no service, what I do now? So, Barozi Maura, I am happy. I am happy. The day of happy and need to be happy. Inspiring us to Observe separation So I'm not going to take rest And no service But I don't know what to have I think we are just Observing Wow To keep beard and mustache And few Vegetables Like a tomato First one is spinach And Beans Such type of things But Actually If you really want to observe Full of separation Out of separation When I chant Maha mantra The Lord will reveal to you Like Dhruva Maharaj When I chant the mantra The Lord appears in his heart His inner vision Taking darshan Of the field of the Lord He never opens the eyes Then The Lord appear In front of him But Dhruva Maharaj Enjoying The Lord's beauty Whatever he sees Inside Inside heart The Lord himself He said Dhruva I'm here Open your eyes Then what he saw Inside Is in front of him So without separation With chanting It is impossible To realize The test of our Judicial practice There was no practice Shida Bharti Maharaj Il est apparu En ce jour De Shayan Et Kadeshi Pour nous apprendre Nous enseigner De servir Dans cette humeur De séparation Mais On peut voir De nos jours Qu'on suit Le Chaturmasya Comment on pense Qu'on est en train De suivre C'est de se garder Les cheveux De ne pas se raser La tête De garder une longue bande Ou d'avoir des restrictions De certains légumes Comme des tomates Des haricots Le premier mois De Chaturmasya Ça va être les épinards Et comme ça de suite Mais en fait On devrait Notre attitude Durant ces quatre mois Devraient plutôt De chanter Les singes Avec cette attitude De séparation Tout comme Dhruva Maharaj Lorsqu'il chantait Il voyait La forme du Seigneur C'était révélé Dans son coeur Et le Seigneur Il est apparu Devant lui Mais lui Il n'avait pas Ouvert ses yeux Parce qu'il goûtait Tellement la beauté Du Seigneur Dans son coeur Et c'est le Seigneur Qui a dit Eh Dhruva Je suis devant toi Donc il a dû Ouvrir ses yeux Et là il a vu Le Seigneur Présent devant lui Donc si on ne chante pas Avec cette attitude De séparation On ne pourra pas Goûter A ce service Envers le Seigneur Donc on doit cultiver Cette Durant ces mois Cette séparation Dans notre pratique C'est la séparation Dans notre service Envers le Seigneur Donc De toute façon La séparation La séparation ima-trac Il seigneur Il expliqué L'expera La séparation Il dit Un problème Un problem Dans le territoire Tres años, todavía no hay lluvia, 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 ¿verdad? Entonces, ¿qué es el remedio? Por favor, déjame saber. Entonces, ¿no hay lluvia? ¿Qué es el remedio? Entonces, ¿qué es el remedio? ¿Qué es el remedio? El remedio, ¿por favor, déjame saber, por favor, déjame saber la mensaje al rey Mandata para observar esta pérdida, esta escadrida. ¿Para? ¿Cómo se funciona el remedio? ¿Cómo se funciona la escadrida? ¿Para, qué es el remedio? ¿Cómo se funciona la escadrida? ¿Cómo se funciona la escadrida? va dire à ce roi Mandata que s'il suit ce Ekadashi qui s'appelle Ashar et Ekadashi, c'est le mot de Ashar et c'est le Ekadashi de la lune montante le troisième jour de la lune montante si lui et tous les habitants de son royaume suivent ce Ekadashi tous leurs problèmes sera complètement anéantis that's all it's all but this is not our goal to solve our material problem our ultimate goal to observe each Ekadashi is a devotion I think all of you know the history of Ekadashi so how Ekadashi did he appear? est-ce que tout le monde connait comment est-ce que le jour de Ekadashi est apparu? Ekadashi is considered like a bhakti-janagi madara-de-bhusha ekadashi est considéré comme la mère de la dévotion what is your name? you know Ekadashi actually apparu from the body of Supreme Lord Vishnu how it appear? comment est-ce qu'elle est apparu? then you have to look at the history there is a demon named Mur because such a powerful demon even the god and goddesses in heaven they when they live in heaven they become fearful of the Mur so as soon as Mur attacked heaven all the without any fighting they left heaven and I went to Lord Vishnu I explained that this is the demon he appeared so what's the Lord said I can help you I don't like to kill Mur why? because I don't like to kill anybody when I go in the battle you have to kill him and so the story is that there was this demon called Mur and the demi-dieu and the demi-dées and the déesses were very very afraid they were so powerful that when Mur was all in the planet Edenic even without fighting against him they were just locked up they were all to see Vishnu they asked him to help Vishnu he said yes I can help you but I can't kill him and they said why? because he said because I don't want to liberate this demon and if I go in battle it will have to kill him so what happened the Lord Vishnu came with all the gods and goddesses to fight with Mur but to see the Mur the Lord God and goddesses at the left battle only Vishnu alone was fighting with Mur fighting was running as like a calf and mouse the Supreme Lord is a calf and more like a mouse play they were all in battle and with the Lord Supreme Vishnu he was all in battle with the gods and the goddesses but when they saw Mur the gods and the goddesses were all locked up and so there was only Vishnu in front of Mur and they were fighting like a cat and a monkey Vishnu was like a cat and Mur was like a monkey thousand years a while thousand years a while then the Lord says no one can't what to do okay let me make another plan I went to Himalaya okay they're taking this pretend they're going to take this take this but Mur thinking out of my fear out of my fear Vishnu hide himself but I don't like to alive I don't want to kill him I don't like him to alive I like to kill him is it possible but demonic tendance like that so what happened when Mur coming near to the cave from that time from the body of Vishnu appeared this man woman form that is gone this happened in you know this margo shivsa month that's oddhurya month and then she's called utpande akashif and and then that woman from fight with moon one fortnight utpanna then next is mokshoda 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 Y pretendía que él no sabía nada. Y preguntaba, ¿Quién más? Él dijo, ¿Por tu gracia? Y este salvador, no te salvó por ti. El Señor se convirtió tan feliz. Extremadamente feliz. Y le dijo, ¿Quién más? Quiero que te quede un buen. se reveillé de pas savoir qu'il s'était passé donc il a dit oh qui a tué le démon moule et elle a dit au seigneur par ta grâce c'est moi qui a fait ce service et le seigneur a dit oh je suis tellement contente demande moi une bénédiction je vais te l'offrir then d'un cadençal asking 3 bonnes 1 bonnes s'il a dit ok qui va qui va observer ma journée j'ai dit observe me de vains non eat no sleep non mais je ne sais pas ce que j'ai fait c'est pas ce que j'ai fait c'est pas ce que j'ai fait bâcouit paro 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 No, no, no. Entonces hay una bendición que le ha preguntado, que el que sucede el día de la Echadashi, lo que sucede el día de la Echadashi. Eso quiere decir, sin comer y sin dormir. Eso no es fácil, no es posible para nosotros. Y entonces, en su Harig Rakti Vilas, él ha dado las confessions que cuando se va a la noche del soleil, entonces podríamos comer los frutos, pero no los pacorras a la farina de sarrazin, o los gatos, o las cosas como eso. ¿Quién es el fruto de la noche del soleil? ¿Quién es el que es de esta manera, de jeûne hasta la noche del soleil? ¿Quién es el que no es posible para nosotros? ¿Quién es el que es de esta manera? ¿Quién es el que es de esta manera? ¿Cuánto necesitan para el cuerpo? ¿Cuánto necesitan para el cuerpo? ¿Quién es el que es de esta manera? ¿Cuánto necesitan para el cuerpo? ¿Quién es el que es de esta manera? ¿Quién es el que no es posible para el cuerpo? ¿Quién es el que es de esta manera? ¿Quién es el que es de esta manera? ¿Cuándo necesitan para el cuerpo? las frutas, las frutas, el agua, la leche, lo menos posible, como muchas veces. ¿Por qué no comer mucho? Si comer mucho mucho, ¿por qué dormir? ¡Suscríbete o no! Si usted está llorando, ¿puedes cantar? El día de la kadechik significa harivashar. Harivashar significa festival de Lord Hari. El día de la kadechik significa harivashar. Que le Lord Chaitan va performar. El día de la kadechik significa harivashar. No does el día de la kadechik para cantar y bailar. El día de la kadechik significa harivashar. y danse si el chétanime me rappelez-vous él nos montre comment observer ce jour de Kadashi a través de este beau Bhajan qui dit que el chétanime me rappelez-vous él observé le jour des Kadashi en chantant et en dansant si el chétanime me rappelez-vous él no es posible si el chétanime danse y danse y danse y danse No será posible de cantar y de danse en los kirtas, ni de cantar en nuestro Japón. Pero también hay un nombre de Upobash. Upobash, uno significa que es fasta. Otro significa que Upobash significa que vivía cerca. ¿Quién? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees en cerca de Timlar? ¿Cómo cantar? Un otro nombre para estar aquí es Upobash. Upobash, una significación es de jeûne, y el otro quiere decir Upobash, Upobash, es decir, se rapprocher, y Upobash, es de rester. Y entonces, es de se rapprocher, de vivir cerca del Señor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Es a través de la cantación del Señor. Así que, en esta forma, si observas, no puedo ver que, ¿sabes algo? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque, muchas personas, piensan, piensan. ¿Ondo es reich? No reich. Y no puedes hacer chapati. No puedes hacer, no puedes hacer. No puedes hacer. No puedes hacer mi propia experiencia. No, no puedes hacer. En Bengal. En Bengal. i was chanting it was the akadashi day chanting at the one looks like a good person he came asking me i have a guru good yes what are you thinking today he says my guru says you can't have chapati but you should not bake on the open fire on the on the pan you have prepared not on the direct fire so yes and so there are people who think that to follow akadashi it would simply mean not to eat but we can still eat the chapati and he gave me an example that one time he was in practice in the village of Bengal and there he met a person who said that I have a guru he said very good and he said I have a guru and he said is that you are you akadashi he said yes yes I am akadashi and one more devotee one more village devotee and I have a guru and my guru is that poor he said he didn't have a price and another devotee villageois is also and he said that my guru he said that like I am poor I could still eat the muhri which is not a price and I don't have a price I don't have a price where do I have that's because of the earth then anyway and then when I went to the stage to speak then I explained everything anyway what is the real meaning of observing akadashi means you know that I explained then I explained what is the benefit to follow this this way what our acharya says no only proofs and root that is as then I explained the akadashi asking whom from God if anyone observe this day properly please give them the benefit to visit so many pilgrimages and take bath in all the holy river whatever exists in this earth whatever benefit I could call it if anyone answered my day they should have more benefit than this and and he was surprised and when he went to the strade to give the haricata he explained how to follow the akadashi in explain the bienfaits and so the akadashi daisy asked Entonces, Si no hay tiempo, no poder, no dinero para visitar todos los peregrinos, para tomar bathos en el río, solo observar el caldo, se puede perder. Es una buena idea. Es increíble. Si no hay tiempo, no hay dinero, no hay tiempo para visitar todos los sitios, se bañar en todas las eos sagradas. Entonces, simplemente hacemos el caldo. ¿Es una buena idea o no? Si no hay tiempo, no hay tiempo para visitar todos los sitios. ¿Pueden hacer algo que quieras? Sí. ¿Pueden hacer algo? ¿Pueden hacer algo? ¿Pueden hacer algo? No hay tiempo para visitar todos los sitios. ¿Pueden hacer algo? ¿Pueden hacer algo? No hay tiempo para visitar todos los sitios. Si no hay desire, ¿Pueden hacer algo para visitar todos los sitios, upgrade, de mi peregrino? Lo que sea. Atas, you can see, these mandatas, desire was to give a rendi, as a farmer can have crops, then the residents can have food, see what's happening to them. Even after a long time of waiting, if you are not very, if you observe it, put through the galaxy, you can have it. Atas, you can see that this roi mandata wanted to give a fruit, and in fact, the rain is coming so that there will be vegetables, vegetables, to be able to nourish the inhabitants. And so, even if, for example, someone is married for a long time, but he doesn't have a child, he can have a child following a strategy called Putra Daikadashi. This fact. It's fact. Do you know the history? Please say it again, Maharaj. Huh? You know this, it was 2000, year 2000, I came to Delhi. I mean, I came before, but I mean, for preaching purpose I came to Delhi. I was in Delhi. I was in the park. Park name also, no, Srinivas, for the park. Winter time. Because Delhi house, Delhi is cold. And house is too small, small house. There is no proper window, no sunlight. So, they came after moon time, after moon time, they all came to park. And our Muni Muharra Bhakti, Ujjal Muni Muharra, they were chanting, they were giving class. After that, I was in class. After class, one woman came, around 37, 38, 37 year old. And I always asked him, please give me baby, give me baby. And I told him, we are not that much charismatic Shrannasi. We are Shrannasi for spreading the holy name only. We are not that kind of charismatic. He was showing some kind of miracle. It's not possible for us. But still, she is not living alone. She is always nagging me. Give me baby, give me baby. Then I always think, okay. And I say, okay. If I say anything, are you welcome, sir, properly? Yes, yes, I do. So, will you have Tulsi in the home? Yes, yes, Tulsi in the home. Tulsi in the home. Every day. Offer water to Tulsi, offer incense, ghee lamb, circumference, full time. And sit in front of Tulsi, chanting 108 on the beat. I don't know what they are eating. On your finger trick, chanting 108. Then you pray to Tulsi. Every day, what you want. For a baby, God, boy, whatever. And then, each Akadusi, you have to observe. In that way, I explain accordingly. And then, he said, next Akadusi, it's Putra Akadusi. If you observe in that way, no eat, no sleep. And hold the chant, hurry down. I think it can fulfill your desire. And next day, you have to invite five Brahmin or five Vaishnava. Feed them before breakfast. Because of the time of breakfast, feed them properly. And bake them, bake from them, Akadusi fruits. Whatever, you know, who you observe, they can give you Akadusi fruits. Okay? Put this actually Akadusi's, Akadusi's actual benefit and healing. In that way, if you observe, then you can, Lord can fulfill your desire. That's, as far as I say, I in the left. Next year, I came, that one devotee gave me his third floor apartment, full apartment. That next year, I'm not giving class in the park. I am giving class in the apartment, the big apartment, like this big. 70, 80 people are sitting there. And all of a sudden, middle of the class, one day, I forget everything, no? One lady came with a small one-man baby, one full of box, sweets, a couple of hundred rupees. And he's in front of everyone and said, Samiji, this is your baby. And I said, what do you mean? Then he said, I've got 18 years of marriage. Oh baby, he says, I'm not allowed for you. I'm not allowed for you. I'm not allowed for you. So, it's a fact that Maharaj explained by an example that he had in his own life. It's that in the year 2000, Maharaj was already there several times in Delhi. But in the year 2000, he went to Delhi. And it was in the summer. And so, in the summer, it was quite cold. Because it's cold in Delhi. And in addition, the windows are closed. So there's no sun coming in the houses. So they decided to do the program in a park. And this park, it's called Suivas Puli. And so, the devotees were assembled there. And there was Shila Bhakti Ujwal Munimaj, who sang. And after Bhajan, Shila Maharaj, he started to talk. And in the middle of his retreat, a woman came and said, Oh Maharaj, give me a baby, give me a baby. And he said, but he didn't understand. And he said, but you know, we're not the kind of sadhus. We're not the sadhus who make miracles or who show power. We, our duty as Sadhu, it's to give the Harina, to give the Samo. But she insisted, she insisted. And so, finally, he said, d'accord. I said, do you want to follow what I ask you? She said, yes, yes, yes. And he said, do you have all the scies at home? She said, yes. And he said, okay. So, every day, you do all the scies. He said, oh, my Lord, you do all the scies. That's why he said. 108 fois, pas sur ton chapelet parce qu'il ne savait pas c'était quoi qu'est-ce qu'elle mangeait son égile donc il dit 108 fois tu chantes sur tes doigts et tu lui demandes ce que tu veux tu pries et tu lui demandes ce que tu veux et aussi tu suis Ikadashi, donc il lui a expliqué comment suivre Ikadashi, et il lui a dit et le Ikadashi qui va venir c'est Putra da Ikadashi, donc c'est le Ikadashi où tu peux demander pour un enfant et donc si tu suis ces Ikadashi en jeûnant toute la journée et en ne pas dormant la nuit et en chantant le Mahamantra toute la journée et que le lendemain tu invites, avant le petit déjeuner tu invites 5 Vaishnavas ou 5 Brahmins chez toi et tu leur demandes de t'offrir les résultats donc de Ikadashi et ensuite tu verras qu'est-ce qui se passe donc je pense que ton désir il pourrait à te combler donc comme ça, un an il est passé et Shlamaraj il est retourné à Delhi et un dévoué il lui avait laissé à Maharaj un grand appartement au 3ème étage d'un grand immeuble l'appartement il faisait à peu près cette taille-là 70, 80 dévoués étaient là et Maharaj il avait oublié l'incident et cette femme elle arrive dans la salle avec un bébé d'à peu près un mois une boîte de sweets et quelques centaines de roupies et elle approche Maharaj et elle dit Maharaj, voici ton bébé Maharaj il était choqué il dit qu'est-ce que tu veux dire par là elle a dit si si Maharaj tu m'avais dit de suivre toutes ces choses-là et grâce à toi parce que ça faisait 18 ans que j'étais mariée et je n'avais pas eu d'enfant donc voilà ça c'est le Gopal que tu m'as permis d'avoir donc ça marche si vous avez des désirs quelconque de suivre les Kadeshi vous obtiendrez le désir mais ça marche on dit qu'il ne faut pas demander au Seigneur Suprême qui ne comble aucun de nos désirs matériels simplement on va avoir le désir d'avoir de la dévotion pour le Seigneur parce que la bractie, la dévotion elle nous apparaît et quand le Seigneur avec nous entre l'université il n'y a pas de l'université parce que la bractie, la dévotion elle nous apportera jusqu'au Seigneur et si le Seigneur il est avec nous le Seigneur il est le Seigneur de l'univers entier donc naturellement on aura tout ça ? ça va 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 ? anyway so look if you come to Krishna I'm asking Krishna give me money right ? sometimes people come in Krishna don't give me a sign it looks like we came to the king who is king of the entire universe coming and asking some blade to save my, save my blood that's not it donc si on approche le Seigneur on lui demande l'argent ou il y en a qui approchent le Seigneur pour leur demander à mes poux pour lui demander à mes poux c'est comme si on approchait le Seigneur de l'univers entier pour lui demander une lave de rasoir pour pouvoir se raser la barre pour toi because you have to ask Lord please allow me to observe the pure and I can have you know we know the case between the Lord when they're close to the Lord they become blissful blissful happy en amor eternamente. ¿Qué es la forma de prensa más intelectualmente? ¿Qué es la forma de prensa más intelectualmente? ¿Qué es la forma de prensa más intelectualmente? ¿Las cosas más intelectuales o la prensa? No. La prensa. La prensa. Así que hoy nuestro objetivo no prensa, cada cosa, cada cosa no prensa más intelectualmente. ¿Qué es la forma de prensa más intelectualmente? ¿Qué es la forma de prensa más intelectualmente? No. La prensa más intelectualmente. ¿Qué es la forma más intelectualmente? ¿Qué es la forma de prensa más intelectualmente? La gloria de Dios Jai Prevuras Prabhu Jai Sivadasi Mataji Sivadasi Mataji Sivadasi Mataji Jai Krishna Vakti Devi Jai Dilavati Devi Manini Devi Jai No, in that way, every day Actually, I don't know I am upset He definitely Every day in the morning I give Jai 25 minutes each other Everything I take This is Books, right? Two books Published by Ukrainian, they wrote English language This is for Children's books On the base of Jagannath This is Books They compile From my From my Discourse On the base Of Baktiwanathakur Baktiwanathakur Kuitan Kauri Habe Molo Seedina Amar When will you come to 26 años y ella ha hecho todo el pintor en el libro para niños y se ha hecho todo el pintor en el libro para niños son súper bellas ¿qué es esto? ¿ahí? 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 y a Jamona ¿ahí? ¿ahí? si ellos peden a aquí por ser en este alliance por favor, si ustedes tienen una posibilidad de comprender para inspirarse en apps próximasias gracias Thank you very much. Very expensive paper. His question is, can we use sunflower oil, beetroots, and tapioca flower? Beetroots, tapioca flower, or sunflower oil? Tapioca, real tapioca is on the root. The root. No problem. But in Indian tapioca, the machine will cut off, with flour. What are you going to put in? We can't put in. Beetroot. And sunflower oil? Huh? Sunflower oil? No, no, no. Sunflower oil? No, no. Beetroot? Beetroot, depending on you know, few chemicals and anything. That's what you're going to do. We don't use it. Huh? We don't use it. You know, bhavadushto, what is root? Yes. Bhavadushto means, looks like blood. That's what we're going to do. But not, it won't break a katechei if we eat it. No, no. Donc, les betteraves, il y a certain temps qu'il y en rentre, pas tous. Anything, there is no main sun there. So that, when a fall or a moule. Beet is moule. Whatever is moule, moule is root. Donc, pas l'huile de tournesol. Peanut is root. Peanut, it's root. Some people are saying peanut is beans. No. Look. That's okay. I know, we are a kakawaii peanut. Ah, okay. So, we have a, we have a kakawaii. We have a kakawaii. We have a kakawaii kakawaii. I admire for you. Seven hectares we have to have kakawaii. Seven hectares. y van de champs de cacahuetes y en realidad son racines y las racines entonces el manioc es una racina pero en Inde en todo caso la poudra de manioc es mezclada con de la farina entonces si tú le prends pur eso va, porque son racines la bettera va según un tiempo y luego el agua de tuve no algunas de las flores no algunas de las flores no nada no, no se está sunflower seed sunflower seed mustard seed indagatible listen, quinoa yo no sé que se está bebando tu no la las gras de las gras es un かsello haría du heras es heros es un pericinado pero es que no pero es que no porque no se está bebando porque no se sabe ¿es que es? ¿Qué es lo que vamos a tomar? Y también caudí. Caudí, caudí. Caudí. Caudí, sí. Caudí. Mangel de guí de vache. Piena, el mejor. Y otro es pinac. Pinac, goel. Y el olivo. Vzas a las de las obras de limpieza. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la asociación física con un sadhu, de venir ver un pur dévot, y de se asociar a la casa, porque sabemos que la asociación de Davis es también un pur dévot. Entonces, Jim Maradil explica que la asociación con el sadhu, es interactivo, el sadhu puede responder, es interactivo. Tandis que con la asociación de Davis, no podemos verlo. Pero, si, por ejemplo, no hay ocasión de ir a un pur dévot, pero hay toda la asociación de Davis, entonces, si se asociamos en la asociación de Davis, tenemos una llave de guía, una llave de guía, y cantamos, podemos ver que en seis meses, la ruta de nuestra fortuna va cambiar dramáticamente. Y va a ser más grande, muy bien. Antes de mi iniciación, antes de mi iniciación, ¿A qué momento de iniciar? Para pedirle a Krishna a mi gurú, a mi gurú, a mi gurú. Yo lo hicimos. Hace el día, en frente del Torosí, no healan. En mi enlace, yo cantaba. En el fin de la... En ese momento, no cantaba antes de la asociación. En el fin de la asociación. En el día 216, yo tenía que hacer eso. Antes de haber recibido la asociación, Maharaj, él ha hecho eso. Él ha subido este protocolo. Él se sentía en frente de la asociación, pero no había de la asociación. Él metía un asociación, un batón de asociación, y él cantaba antes de la asociación, y él no había de chápeza. Entonces, él cantaba en sus dedos 100 veces o 216 veces, como así. Sí, sí. Sí, otra pregunta. La segunda pregunta. A veces, el novio tiene un sueño espiritual en la noche. ¿Cómo saber si el sueño es bonafiado, o si es una conciencia mental o quizás, o quizás un disturbio de la asociación. Primero, el sueño es que el sueño es reflexión de la mente. Lo que pienso en mente, es difícil. Pero, la ciencia de la asociación, si lo ves antes de la asociación, podría ser verdadero en tu vida. Y si te dormes de nuevo, esto no puede ser verdadero. Los dedos, los sueños, los sueños, los sueños, los sueños, y cómo saber si es un sueño o si es una concoction de nuestro mental. El marido dice que los sueños son una proyección de nuestro mental. Pero, también, en los sueños, debemos ver los signos del sueño. Por ejemplo, un des sueño es que si uno sueño, si uno sueño, si uno sueño, justo antes de se despertar, entonces, ese sueño puede ser verdadero. Pero, si uno se recouche, entonces, ese sueño no podrá ser verdadero. No, 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 no. No, 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 no. Ya, entonces, no, 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 no. Si los sueños son malas, como las perojas o simplemente, ¿puedes tomar una forma de sadhu, de Krishna en un sueño, sino que tendes a des akkor. Es posible que... El sadhu siempre se miró... Baharat siempre se miró... de ella. Pero yo solo me miró un espíritu en ataque. un sueño que viene a mí es posible para los espectadores un espectador como yo va a mí, me puso me posiciona de la forma de un sadhu de Krishna y de nos dire des choses que no son pas vrai de Maharaj les sadhus, eux, ils voient toujours des divertissements et les faux sadhus, ils vont voir à des entités des démons qui viennent me posséder ou les serpents qui vont venir dans le piqué oh sorry en Nectar of Devotion one of the offenses for Seba is we cannot offer if we offer incense without flowers it's an offense but sometimes it's not possible or even like we see I see many people we offer only incense is it like a big offense or how to no offense no, it's okay because sometimes I don't have flowers when you have left, you know you have no money to buy flowers that's what like Parabhadma has come to your home you have no money to hold buy anything but if you out of love if you just give him one one glass one cup of water you have no no cloth to allow him to sit it's on the floor you're just cleaning by your hand and then Maharaj sit here that make you happy or not would love Sibsia Demosan is not enough Lord is not like tying our life on fero sauce he's loving what do you offer with love he'll accept it yes 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 he said in the text of the devotion that if we offer of the incense without offering the flowers it's one of the offenses in the service towards the mortis but Maharaj he explained that the Lord in fact he's not like a lion he's not ferocious what we offer according to capacity if we don't have money and we want to offer just a beer with devotion the Lord he'll accept it All right for everyone just a small announcement if you ever are interested and you haven't noticed I'll expose all the books of Maharaj just here in the couloir there's the book Mission which describes the life of all the disciples of Prabhupada everything is in English yes life of Chaitanya Mahaprabhu the life of Mahaprabhu 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 essential Vajina's teachings 100 questions 100 réponses everything is in English so here if you are in English everything is in English and in French there's also a very good news it's that this book will be published in French absolutely there's also a very good news and you can contact me you can see if you want to try the book if you want to try the book in English the book that you'll see the book you can see in the magazines the book where there will be all the information of the air of the air of the ws of the of the 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 Gracias por ver el video.